hola un saludo para ti me ves la cara así pues nada es que estoy empezando a probar esta crema que me ha regalado un amigo que se llama natural y que es 99 por ciento natural el 1 por ciento es con cosas químicas algo así pero para evitar que el producto se eche perder entonces estoy empezando a usar esto y poco a poco irán viendo los resultados de mi mejora a ver qué tal me va con este nivel a ver si vale la pena les iré contando este es mi primer día en que el empiezo a usar y ven que tengo unas marquitas ya veremos si me mejor el rostro si me cambia algo y bueno antes de empezar yo lo que primero hice fue una limpieza con el agua micelar el algoncito sabes como normalmente uno hace y todo el área y entonces después es que uno se aplica la cremita dando unos unos toquecitos así de masaje entonces ya después me queda así la carita entonces yo debo salir entonces puede aplicarme un poco de algo en la cara como maquillar un poco porque supuestamente sirve para eso es crema facial de día piel no piel normal amistad aloe vera orgánico entonces voy a maquillar un poco y entonces ya les iré contando en la semana como me va y avanzando con esto